¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿podría explicarnos un poco en qué consiste todos estos cambios que van a repercutir en el sueldo de los trabajadores estatales? Sí, cómo no. Bueno, en septiembre de este año, cuando tratamos el tema salarial, se consensuó presentar el pedido de aumento en los porcientos de antigüedad. Y otros, también del refrigerio, de esa insalubridad y otras cosas. Bueno, ha salido el jueves pasado, ¿no? Ayer, si no, el jueves anterior. Y agradezco a los diputados de la provincia que han acompañado la ley, mandada por la ministra de Hacienda. Así que, bueno, han subido del dólar hace cuarenta y mil años que no se modificaban estos porcientos, el cinco porcientos en los últimos tramos de la mayoría de antigüedad. Este, partiendo de tres puntos, entonces nos parece importante que vaya a cinco puntos por año, ¿no? Bien. ¿Y cómo se lo puede explicar, digamos, a la persona que los está escuchando en este momento? ¿Cuánto puede significar esto? Bueno, vamos a suponer que tenga veinte años de antigüedad. Por cinco, son el cien por cien de sueldo. Bien. Hasta que se jubile. Es para facilitar inclusive la jubilación de los compañeros estatales. Así que ese es el tema muy importante y ya lo podría ir. Lo cual tiene que cualquier cosa hacerse con esto. Bien. Entonces está asegurado. Desde que estaba la ley de empleados públicos allá por el 75, no se modificaba esto. Así que va a ser un logro muy importante para los estatales, para todos ellos. Y, Pepe, ¿costó negociar esto en este contexto inflacionario que está viviendo, bueno, el país, la provincia? Mire, yo me tengo entendido, porque estoy en el Consejo Directivo Nacional, que ninguna prácticamente excepcional ha sacado lo que hemos sacado nosotros el 100% en la cláusula de 5% para el próximo año. Así que creo que estamos muy bien. En San Juan nos han entendido. Tenemos los números en San Juan, lo que funciona bien y ahora bien. El gobierno con el cual nos ha dado este aumento en los porcientos de antigüedad. Que es muy importante. Así que eso estamos contentos, estamos satisfechos. Bien. Aparte de este tema, llega fin de año, siempre la gente quiere saber, hay algún gremio que lo hace, no sé si lo van a hacer ustedes, pero ¿se va a pedir, por lo menos por parte de UPCN, algún bono de fin de año o algo? Hemos pedido, sí, hemos acompañado el pedido de los otros sindicatos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Y de cuánto consideran que debería ser? No sé, 30, qué sé yo, una cosa así, por lo menos un poco más, no sé. No lo he pensado, pero es difícil, es difícil por lo que sacamos en la paritaria del septiembre. Pero bueno, lo entiendo. ¿Qué proyecciones? ¿Qué vamos a conseguir? Claro. Mire, estamos mejor que las otras provincias en cuanto a finanzas y en cuanto a sueldo, estamos mejor que otras provincias. Bien. Esa es la realidad. ¿Y qué proyecciones tienen para el año que viene, Pepe? Digamos, lo que tenga la inflación. Los porcientos que tenga la inflación se incluirán en el sueldo siguiente, del mes. Buenísimo. Por ejemplo, el de diciembre se hará en enero y el de enero se hará el aumento de la inflación, ¿no? O la inflación, mejor dicho. Entonces, se hará un aumento en el descenso. Pero bueno, vamos a ver. Bien. Vamos a ir viendo. Bien. Y UPCN, ¿qué proyecciones hay respecto al equipo también? Lo trasladamos a otro tema, ¿no? ¿A qué tema? Al voley. Al voley, al voley. Bien, bien, estamos contentos. O sea, estuvimos aflojando un partido que perdimos, creyendo que se ganaba. Y bueno, hay algunos jugadores, un jugador de 100, un poco relajado. Y bueno, al final perdimos. Acá se gana o se pierde con cualquiera, entre cualquiera. Pero no, es un equipo fuerte el que nos ganó. Y bueno, pero ya estamos bien, estamos ganando unos partidos. Así que vamos a ver. Yo tengo fe, todavía. En los años anteriores hemos salido quinto, cuarto, no sé. En cuanto al promedio de la fase regular y después vamos a ver campeonato. Es así. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Pepe. Muy amable. No, gracias a vos. Chau, buenas. Bueno.